Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del embarazo y específicamente qué ultrasonidos necesitamos hacerle a nuestras pacientes cuando están embarazadas. Por supuesto, sabemos que el ultrasonido o la ecografía es esta máquina en la cual lanzamos ondas de sonido que atraviesan los tejidos, rebotan. Entonces, podemos ver imágenes de cosas que, por supuesto, no son visibles al ojo humano, a simple vista. Y el ultrasonido es una de las mejores herramientas que tenemos en la actualidad en la medicina moderna, pero en particular en el embarazo es extremadamente relevante porque el hecho de que el bebé se vaya a desarrollar una cavidad que está llena de líquido permite visualizar de manera muy precisa muchos componentes antes de que nazca y llegar a diagnósticos de nuevo cuando otra vez podemos tener alguna intervención. Entonces, el ultrasonido se recomienda por la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, habría como ISWOG y la Federal Medicine Foundation de Londres, la relación de por lo menos tres ultrasonidos para verificar la salud del bebé, el feto y también de la mamá. Estos tres ultrasonidos se van a dividir, básicamente uno en cada trimestre. Es posible, dependiendo de las condiciones del embarazo, que se soliciten más ultrasonidos. Sin embargo, ese sería el mínimo que necesitamos de realizar para tener una evaluación adecuada de la evolución de ese embarazo. El primer ultrasonido que nosotros necesitamos hacer va de la semana 11 a la semana 13.6, básicamente al final de este primer trimestre. Antes no, porque realmente todavía no se han desarrollado varias estructuras del bebé, todavía no es valorable. Podemos pedir ultrasonidos antes, por ejemplo, si hay una sospecha o un embarazo ectópico o si hay alguna otra preocupación. Sin embargo, el primero de cajón tiene que ser de las 11 a las 13.6 semanas y este es un ultrasonido que es de tamizaje. Es decir, es una prueba para determinar si necesitamos hacer más pruebas para descartar ciertas patologías. Primero, para evaluar al bebé, en el caso del producto del bebé del feto, vamos a estar evaluando el riesgo de aneuploidías, aneuploidías, es decir, alteraciones cromosómicas, de las cuales la que tenemos más formas de evaluar y más evidencia es, por supuesto, la trisomía 21, antes conocida como síndrome de Down. Todavía se le llama así en algunos sitios, pero se está cambiando a trisomía 21. Y entonces, para evaluar si el bebé tiene riesgo de presentar trisomía 21, aquí todavía no tenemos diagnósticos, solamente es riesgo, si es que la prueba sale positiva, vamos a evaluar la edad gestacional del feto, por supuesto, y esto es como para determinar cuánto tiempo lleva de evolución ese embarazo. También vamos a evaluar la traslucencia nucal, que es, por supuesto, cómo se ve básicamente la nuca de ese feto, en la cual esta traslucencia nucal puede identificar hasta 71% de los fetos con trisomía 21 y tiene una tasa de falso positivo realmente muy baja, como el 5%. Entonces, cuando nosotros encontramos alteraciones de la traslucencia nucal, el riesgo de que ese paciente, ese bebé vaya a tener trisomía 21, es bastante elevado. También vamos a tener algunos marcadores secundarios, como la alteración del hueso nasal, del feto. De nuevo, esto es característico de estos pacientes que más adelante van a tener el síndrome de Down. Vamos a tener alteraciones del ductus venoso, que por supuesto es un vaso que nos ayuda a sospechar tempranamente que el bebé tiene alguna alteración cardíaca, que los pacientes con síndrome de Down frecuentemente pueden tener alteraciones cardíacas, o también este ductus venoso puede ser asociado a una cardiopatía, no necesariamente solo a trisomía 21. Entonces, es otra de las cosas que se evalúan en este primer ultrasonido. Y finalmente, dentro del corazón de nuevo de este producto, vamos a tener alteraciones del flujo tricuspidio. De nuevo, una cardiopatía que es asociada o frecuentemente aparece junto con pacientes que tienen síndrome de Down. Además, en este ultrasonido de primer trimestre, podemos empezar a identificar las estructuras anatómicas. Entonces, literal, se evalúan las extremidades, que te dan tres porciones, que esté el corazón, que estén desarrollándose los pulmones, los órganos abdominales, que la pared abdominal esté cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya solamente es como una visión general para ver que todas las partecitas estén donde tienen que estar y se estén desarrollando de la manera adecuada. Además de evaluar este bienestar fetal, vamos a evaluar también, por supuesto, el bienestar de la mamá. Y si la mamá va a tener algún factor de riesgo que me preocupe más adelante en su embarazo. Específicamente, vamos a evaluar para dos patologías frecuentes. Uno, vamos a evaluar el riesgo de parto pretérmino que tiene la mamá. Esto, por supuesto, quiere decir que el útero se active antes de tiempo y expulsa al bebé cuando todavía es prematuro o cuando todavía no es viable que sobreviva ese bebé. Y para eso, lo que se evalúa, además de todos los antecedentes que traiga la mamá, si él tiene un parto pretérmino previo, si tiene alguna infección o demás, específicamente con un ultrasonido, podemos medir la longitud del cérvix y podemos evaluar las características uterinas. Si hay algún tumor, si hay alguna alteración en el útero que antes no se había detectado. Hay pacientes que llegan ya con el diagnóstico de embarazo que no se evaluaron antes y entonces pueden tener desde malformaciones uterinas, úteros bicornes o alguna, o septos ahí literal en el útero, lo cual puede llevar, por supuesto, más adelante a que ese útero que no está tan bien construido o que tiene alguna alteración, reaccione de una manera negativa, especialmente cuando el bebé y el líquido toman mucho volumen y entonces se pierda ese embarazo antes de tiempo. Por otro lado, evaluamos también el riesgo que tiene la paciente de presentar preeclampsia. Y aquí específicamente es una alteración en la cual la paciente tiene hipertensión, es una enfermedad muy severa el embarazo que puede llevar no solo a la pérdida del embarazo, sino también al fallecimiento de la paciente embarazada. Entonces necesitamos detectarla lo antes posible y para detectarla lo que se evalúa es una enfermedad del sistema cardiovascular, entonces específicamente se evalúa la resistencia a las arterias uterinas. Si están muy cerradas, si están muy abiertas, en qué estado están, porque esto nos dice la viabilidad de la placenta, si la placenta está funcionando de manera adecuada o ya se está desgastando mucho y también nos da ese riesgo que tiene la paciente de tener una preeclampsia. Si nosotros conjuntamos los hallazgos ultrasonográficos más la historia clínica de la paciente, se logra detectar de manera temprana casi el 76% de todas las pacientes que van a desarrollar preeclampsia más adelante en su embarazo y, por supuesto, tomar medidas para disminuir su riesgo y disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, estos son los dos puntos esenciales en la evaluación de la mamá, embarazo pretérmino o amenaza de parto pretérmino. Entonces, estas son las dos cosas esenciales de evaluar con la paciente embarazada, el riesgo de parto pretérmino y el riesgo de desarrollo y aparición de preeclampsia. Muy importante desde el primer trimestre del embarazo, semana 11 a semana 13.6. Ahora, el segundo ultrasonido que nosotros vamos a realizar es en segundo trimestre y es de la semana 20 a la semana 24 de gestación. Aquí, por supuesto, ya tenemos un embarazo mucho más avanzado, ya hay cambios mecánicos importantes dentro del cuerpo de la mamá y, por supuesto, tenemos que seguir evaluando también el desarrollo que está teniendo ese efecto. En este ultrasonido de las 20 a las 24 semanas es tan importante porque nos permite ya tener como un plan y hablar con los padres acerca del pronóstico de este embarazo, si el bebé va a nacer bien, si el bebé va a tener alguna alteración, si va a tener alguna discapacidad y esto también permite que los padres vayan tomando decisiones, vayan planeando que rehabilitación, por ejemplo, en el caso necesario, va a necesitar ese bebé. Si a lo mejor el embarazo de plano no es viable por alguna alteración, usualmente se detecta las dentas, pero bueno, puede darnos un indicativo de cómo se está comportando y cómo se va a seguir comportando el embarazo, ya no solamente en ese periodo, sino en el resto de la vida de ese pequeñito. Y, por supuesto, aquí vemos desde la viabilidad fetal, de nuevo, la valoración del corazón del bebé y la frecuencia cardíaca fetal, que, por supuesto, sabemos la frecuencia cardíaca del bebé es mucho más alta que la de una persona que ya nació o un adulto. Y entonces se tiene que ver que ese corazón esté trabajando de esa manera tan intensa. Se evalúa la biometría fetal, que, por supuesto, esto no es como el estudio de biometría hemática que nos hacemos ya que nacimos. La biometría fetal es cómo se va desarrollando ese bebé en cuanto a tamaño. Y para eso medimos el tamaño de huesos como el fémur, el húmero, el diámetro del cráneo, el diámetro biparietal y el abdomen. Y esto nos permite ver si el bebé está creciendo de acuerdo a la edad gestacional que nosotros estamos evaluando o que nosotros creemos que tiene ese feto. Si este feto se está desarrollando mucho más lento, eso puede ser preocupante. Si se desarrolla mucho más rápido, a lo mejor nos equivocamos o la mamá llegó ya muy tarde en el embarazo y tiene realmente más semanas. Vamos a hablar también la anatomía específica del feto. Y aquí se vuelve a evaluar cada una de las partes del cuerpo de ese bebé. Por supuesto, podemos de pronto encontrar alteraciones que de manera temprana no se encontraban y conforme el bebé va creciendo y se va haciendo más visible, por así decirlo, encontramos estos datos o estas alteraciones tardías en su desarrollo. Y aquí podemos evaluar desde estructuras cerebrales, la línea media, los ventrículos, el cabum del septum palucidum, la cisterna magna, etcétera, etcétera. Varias estructuras neuroanatómicas. De la cara, desde el labio anterior, el perfil facial, nariz y fosas nasales. El cuello, el tórax, el corazón. Por supuesto, que ya te da las cuatro cámaras cardíacas y que estén funcionando de una manera adecuada con los tractos de salida y de entrada de cada uno de los ventrículos y aurículas. La columna vertebral y las extremidades. Entonces, básicamente, se vuelve a evaluar toda la anatomía del bebé para asegurar que cada uno de los órganos y estructuras están funcionando de manera adecuada. Ahora, es importante mencionar que incluso con este ultrasonido, el segundo y tercer trimestre más adelante, aunque nos va dando cada vez más certidumbre de que ese bebé está bien, está sano, si es que todo sale bien, se está desarrollando de manera adecuada, nunca estamos 100% seguros y siempre puede llegar o hay un pequeño riesgo de que el bebé, ya que nace, encontramos alguna otra alteración. De nuevo, con cada ultrasonido se va reduciendo ese riesgo, si es que sale normales. Sin embargo, el ultrasonido no es un instrumento perfecto, puede verse obstaculizado por varias cosas y entonces podemos llegar a tener un muy pequeño porcentaje de bebés que hasta que nace nos damos cuenta que tiene alguna alteración. Dentro de las otras cosas que nosotros evaluamos en este segundo trimestre es la cantidad de líquido amniótico. Por supuesto, conforme el embarazo aumenta, se va disminuyendo la cantidad de líquido amniótico y aumentando el volumen del bebé. Sin embargo, no podemos permitir que baje demasiado ese líquido amniótico porque ya causa alteraciones y puede causar complicaciones en ese embarazo. Por supuesto, si hubiera muy poquito o demasiado líquido, se asocia con algunas enfermedades y hay que evaluar qué tratamiento médico se puede dar para ese caso. Y también, de una manera muy importante, hay que evaluar la posición de la placenta. Esto se puede hacer desde el primer trimestre, se evalúa desde el primer ultrasonido que mencionamos. Sin embargo, aquí se vuelve especialmente importante porque la placenta se tiene que ir acomodando especialmente hacia el fondo del útero para poder expulsar más adelante al bebé. Si no, aquí podemos empezar a encontrar placentas que están más cerca del cervix, lo cual puede ser bastante peligroso. Y se conoce a esta patología como placenta previa y puede llevar a que ni siquiera se pueda hacer un parto y que puedan existir complicaciones durante ese trabajo de parto, sarea o lo que sea. Entonces, también ya se tiene que empezar a evaluar dónde está acomodada la placenta de manera muy importante y si no está cubriendo el orificio cervical interno. Y por parte de la mamá, volvemos a la evaluación para ver si hay riesgo todavía de preeclampsia o de parto pretérmino, que esto va a repetirse a través de los demás embarazos. Finalmente, en el tercer trimestre, tenemos otro ultrasonido. Aquí no hay una semana específica en la cual tengamos que realizarlo, pero de nuevo es muy importante para seguir dando este seguimiento al bebé, ver las curvas de crecimiento, si está creciendo de la manera adecuada con respecto a las semanas que tiene ese pequeño. Y por supuesto, este ultrasonido es esencial para planear todo el tema del nacimiento de ese bebé, si es parto, si es sarea o demás. De esta manera, en este ultrasonido, acabamos de ver las malformaciones. De nuevo podemos encontrar malformaciones tardías que no veíamos en los primeros dos ultrasonidos. Y de nuevo con este pequeño porcentaje que no se va a detectar hasta que nazca. Pero esto nos permite saber si el bebé tiene posibilidades de nacer por parto o va a tener que nacer por alguna otra vía, por alguna malformación, porque la placenta está previa, porque ya queda muy poquito líquido y el bebé no va a aguantar hasta que venga el trabajo de parto, etcétera, etcétera. Vamos a registrar todos los signos vitales del bebé, por supuesto, principalmente frecuencia cardíaca y cómo está trabajando el corazón de ese pequeñito. Y vamos a hacer otra vez la biometría para ver ese bebé, de nuevo, esta curva de crecimiento, cómo está creciendo. Vamos a ver también la cantidad de líquido, de nuevo, para saber si le queda suficiente líquido, si tiene muy poquito o tiene demasiado. Ambos asociados con alguna otra patología que pueda tener la mamá. Y además de todas estas mediciones, también podemos medir específicamente el flujo cerebral a través de las arterias cerebrales del bebé, justamente para ver cómo está tenido esta interacción con la placenta y cuándo en ciertos valores que se ven por pulsaciones de las arterias, vamos ya a tener un bebé que está tal vez sufriendo dentro de la cavidad uterina y tiene que salir lo antes posible o todavía está tranquilo. Este mismo estudio de flujo cerebral, por supuesto, se puede hacer desde antes, pero en este tercer trimestre es especialmente importante, de nuevo, para empezar a planear cuándo el bebé ya tiene que nacer y que no sufra ningún otro tipo de daño o cuándo podemos darle más tiempo y que se quede ahí hasta que le toque salir. Entonces, básicamente, estos son los tres principales ultrasonidos que vamos a hacer en una paciente embarazada. Por supuesto, es muy importante hacerse todos y habrá casos en los cuales se recomienda incluso hacer más. Por ejemplo, si encontramos alguna alteración, si hubiera demasiado líquido amniótico o oligohidránios, muy poquito líquido amniótico, a lo mejor tenemos que hacer ultrasonidos de seguimiento para ver cómo va cambiando ese líquido amniótico y que el bebé no empiece a sufrir. También va a ser esencial no solamente para el cimiento del embarazo, pero como ya mencionamos, para planear cómo va a nacer el bebé y una vez que nazca, cuál va a ser su pronóstico. Si va a ser un embarazo completo o un bebé completamente normal, probablemente, o va a tener alguna complicación por la cual va a requerir terapia intensiva o va a requerir algún experto como un cardiólogo de recién nacidos o va a requerir rehabilitación o incluso cuidados paliativos. Todo esto es algo que el ultrasonido nos va a permitir planear mientras nosotros tengamos esta buena práctica de realizar los tres mínimo ultrasonidos que van a requerir nuestras pacientes embarazadas. Entonces, básicamente, esto es lo que les traía el día de hoy. Espero lo hayan entendido y les haya gustado. No olviden hacerle todos estos ultrasonidos a las pacientes embarazadas y darles este seguimiento de alta calidad para que este bebé y estos embarazos se desarrollen de la manera más normal y más saludable posible. Quisiera también agradecer particularmente en este video a las personas que no solamente se suscriben, sino que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Este video en particular quiero dedicárselo a Marga Torres, a El Jota, a Andrés Castañeda, a María Eugenia, a Susana Vidal, a Fabián Forero, a Miguel Lozada, a Yami Pascasio, a Julio Martínez, Héctor L.P. Sainz y Raúl Santiago Rodríguez. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan y gracias a ustedes podemos seguir haciendo este tipo de contenido de muy alta calidad. Quiero agradecer también a la escritora América de este texto que fue la doctora Georgina Carranza Escalera que ella es médico ginecobstetra y especialista en biología de la reproducción. Entonces me ayuda justamente con el redactar y generar estos textos. Sin más, por el momento les agradezco muchísimo haber visto hasta esta parte del video. En la descripción, por supuesto, encuentran referencias, encuentran contactos y encuentran toda la información extra y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.